Este barril tiene un agujero, el último Un agujero Ah, o sea que es para subir No es para bajar Muy bien un poco contigo Pero ya está, no solo eso Ya está, ¿no? O sea, no No puedes subir a la parte de la izquierda ni nada No, pero bueno, mira Ya tienes el este Uy, qué hostia, me he pegado Vale Perfecto Venga, llavecita No había visto ni que la puerta iba con llave No te voy a engañar Tú has ido a la puerta y ya está Ese cartel de ahí esconde algo detrás Hombre Estoy viendo algo brillar Huele raro Ah Dinerito Oye 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 Que tuviera mucho, eh Pues no Está bastante pobre ahí El El señorino Plonk Paz A ver Un corazoncito Está bien Toma, ya puedes pasar Ah O igual no Tendrás que ver cuál es cuál Ahí va Bueno, pues ya está El último que queda No, quedan dos Ah, quedan de verdad Bueno, sí Por la mala suerte que tiene Será el último Oye 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 Ni tan mal Tienes un botoncito Vale Aquí tendré que ver No, no, no Pero absorbe el fuego A ver si puede absorberlo A ver Dale No Y si echas fuego Con el Con el aire Así Igual lo lanzas para otro lado Ya lo estaba intentando Eh, tienes que venir tú Es una telaraña Igual puedo pasar yo Por ahí en plan de De jajas Pero yo no puedo caer ahí Bueno Era lo que te iba a decir A ver si puedo pasar Ah, espérate Espérate, espérate, espérate Ah, es verdad Era con eso Es verdad, es verdad, es verdad Dale, dale Píllalo Ahí estamos Era así No era que te dieran el poder de fuego Vale, 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 vale Es que ya no me acordaba Tío, demasiado tiempo Es un drag Y este va a ser el bueno Mira Este va a ser el bueno No, pero queda otra Queda otra Sí, pero como llegas arriba ahora No puedes subir ya Es verdad Pero Bueno, tú sí No puedo subir la escalera La travieso Y me puedo ir con esto No, lo que pasa es encontrarás más Vale De hecho, no puedes cogerse Que esté colgada en la pared No, ahora ya no Se me refiere a este de aquí A ver No tiene mucha pinta Bueno, pues nada Lo iremos encontrando en X zonas Y ya está Eh, se podía mover esto, creo Pero para el otro lado Ah, mira Trae el ascensor Vale Un segundo Que aquí hay Hay dinersito Oh Es una caja fuerte, tú Usted no coge el dinero de aquí Oye Vale Ni tan mal, eh Muy bien Nada por aquí Vale Tírate, tírate Dale al botoncito ¿Cómo? ¿Qué botoncito? Ah, vale No, montate Va a decir ¿Qué botoncito? Te bajo del todo Y me bajo ahora contigo, ¿no? Así Vale, vale Eh No sé si has visto lo que tenemos arriba Sí Esto será así, ¿no? Vale Vale, eso es para subir y para bajar Allí hay otro Ah, sí, sí, sí Espérate, voy a quitar el ratón este Ah Vale, y a este tienes que entrar tú Claro, así Ya está Ah, bueno, no tienes que entrar Tienes que pasar por encima Porque ya lo estoy atravesando Vale, 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 vale Eh Es que mira el suelo Ya Es como aquí hay algo Claramente Ahí va Bueno, bien que lo hayas hecho tú Si lo hago yo, desaparezco Vale, son los dineritos de ahí arriba, ¿no? Sí Vale, pues tenemos varias Varias puertitas, ¿eh? Eso ya he usado yo Tenemos varias puertitas Tenemos la especial esta que he encontrado Y todo lo que hay a la izquierda O sea, se quiere estar Bueno, vamos a ver Vamos a ver a la especial Sí, pero esto es una puerta o Yo creo que es como una lápida, ¿no? Sí, tiene pinta Pues no, es una puerta Ah, no, es una lápida puerta Es la puerta Como te gusta, ¿eh? Quita la decoración Mucho, mucho Creo que tú puedes pasar como por aquí abajo, ¿eh? No, por ahí no Abajo, ahí abajo Ah, claro Porque yo por aquí no puedo, de hecho Ahí tienes que absorber Ahí hay dinerito Ah Vale, ¿y cómo hacemos? Claro, tienes que ir tú Tienes que ir a morir directamente Vale, pero oye No puedo pasar por donde el agua A no ser que tengas alguna forma De quitarme el agua, claro Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Aquí hay un Un bolindrez Ah, ya está Ya puedes pasar tú Sí, pero yo estoy moviendo ahí atrás Estaba moviendo antes ya Ah, es verdad Guau, guau, que lo estoy moviendo Yo qué sé Me he pegado ahora Y digo, se está moviendo Ay, qué bueno Mira la llavecita Igual nos hacía falta para la habitación de antes La de izquierda Es que me ha hecho muchas gracias No, no, que estoy moviendo esto Mira cómo lo muevo Te ría ¿Por qué? Sí, es divertido Venga, me espero que pases para otro lado Que hoy aquí no pasa nada ya Ay, Dios Toma Toma Me pensaba que lo estábamos viendo yo Ya lo muevo ya, tranquila Ya para la muerte Sí, tranquila Si yo también hubiera pensado que lo estábamos viendo O sea, que No nos vamos a engañar ahora ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Oh! Estos chiquitines No me acuerdo de estos chiquitines Vale, queda hasta aquí Otra aquí ¡Madre mía! Vale A la habitación limpia Vale, igual esta puerta tenía llave o algo Por eso nos han dado la llave Tío, aquí no paran de salir ratones De verdad Toda la vida, ¿eh? Están todos los ratos saliendo Sí, mira, justo No, yo creo que más bien es que Solo una tenía Tenía llave y ahí consigues otra Y consigues lo otro Pero es que no teníamos llave Para entrar por aquí Sí, teníamos una llave ¿Puedo dejar de comerme yo Las trampas de goma y Luigi? Bueno, me las comio yo realmente Y con este pescado Vale, tienes que pasar tú ahí Y yo con este pescado Tengo que hacer algo Ya puede pasar Igual dejarlo en el agua No sé Igual no está para nada Pues lo he matado Esto si lo suelto Se cierra, ¿no? Vale, vale Pues te dejo investigar a ti, mienta Tienes una llave ahí, ¿no? Sí Vale, ya tenemos llave Cierto ¿Y por la izquierda? ¡Hijo perra! ¡Qué hijo perra, chaval! Tengo que casarlo yo Intentar librarte lo más rápido posible ¡Ayuda! Que voy, que voy, tranquila Está, está, está Bueno ¿Te doy un poquito de emoción o qué? Oye, que ya está abierto ¿Cómo es que Luigi no sale? No sé Bueno, pues a ver si tienes tiempo para hacerlo ¿Sabes? A ver si tienes tiempo para hacerlo Vale, supongo que la llave que has pillado Será para aquí Para la puerta Claro, pero es que eso Siendo una sola persona Pues es más difícil Claro, a ver si tienes que cambiar De Kral, le he cambiado de Luigi Y tal Mola más así ¿Jugarán juntos al Lego Skywalker Saga? Es que duran mucho Entonces Yo me voy en una semana Claro, no nos da tiempo A juego a Lonteo Ni de broma Lo veo complicado Vale, eso girando Vale, giras las plataformitas Para moverlo de un lado a otro Ah, vale Yo ahora hago así Ah, vale Vale, vale No, no llego desde aquí Lo que habrá que hacer Es que se queden una así Y la otra así Mira Espérate, espérate Claro, es que tengo que aguantar yo esto Si no, no se puede Vale, gira ahí No Gira para otro lado No estamos Vale No, es que giran las dos Vale, pero a ver Gira un poquito más O sea, deja así Ahora se gira Y esta no O sea, déjala esta mirando Para arriba Sí Espérate No, no, no Ya lo he entendido No, no Ibas bien O sea, dale esta para allá Y déjalo pulsado Déjalo pulsado ¿Te vas a girar otra vez? Pues para Sí Y ahora al revés Y ahora la pira 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 Un segundo Oye, no me pincho Yo me puedo poner aquí La pira Todo lo que quieras ¿Sabes? Sí, de hecho Hay moneditas por el suelo ¿No? Sí, un cofre Y de todo Vale Más curado Mira, billetito aquí Pinchados Un cofito Hostia, tres perlas Tú Un poca broma Aquí más cosas Aquí ya no hay nada más ¿No es interesante? No Pues nada Me voy contigo Vale Ha pasado de normal ¿No? Al final Sí Si no, mira abajo Igual había algo abajo No parece No, no tiene mucha pinta Pues nada Yo creo que ya abajo Lo suficiente Es de que hay Lo de las tres perlas Estas Claro Si es que ahora abajo Hemos pillado bastante ya Vale Vale, tenemos aquí esto Esto es la trampa Y por aquí hay No sé qué más hay Ah, vale, 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 vale No, mira Tienes que venirte conmigo Tienes que venirte conmigo ¿Dónde está la porquería? Esta que estaba ahí La caspilla de arriba No, no, no Ya le he dado Espérate A lo mejor tú tienes que empujar Claro, desde aquí Desde aquí ¿No? Ah, vale Aspirando sin más Espérate Tú vente conmigo Y yo desde aquí Hasta aquí No podemos más Vale Igual tengo algo más por aquí Que pueda Otra Vale Dale primero Al Ah, vale Ya sé Así Jeje Venga Pillamos Tienes que Hay una cuerdecita ahí Para tirar algo, eh Si se estoy viendo, ¿verdad? Pon más tomate Solo que me ha tirado Vaya mojona Vale Me muevo por aquí Ya está Así No, las ruedas Vale Con esto ahí ya puedes pasar, ¿no? Vale Perfecto Si, si Deja ahí ¿Para que vas a moverlo? ¿Por qué no quieres mover? No entiendo nada Por si acaso Se me ha quedado un chiquitín ahí Mierda Las mierdas de la... Vale Bueno, es igual Falta alguno Sí, sí Esta la voy a pillar yo Vale Vale Hay un caminito a la izquierda, eh Sí Ni nada Es imposible Tiene que haber un caminito aquí No me creo que aquí no haya nada Tiene Ni una escalera Ni un... Una puerta Nada Pues nada Ni nada Yo que sé Quizás se puede No entiendo Espérate Coño No, no parece que haya nada, eh No, ya, ya Mira yo con eso Pues no sé Pero no veo nada Bueno, pues nada Nos piramos Gente, estamos jugando ahora al... Al... Podrías estar un poco al juego No estaría de más, eh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, Dios Si no, no coge esto Para romper el... Pues no puedo, tío A ver, así ¿Qué ha pasado? Me has teleportado aquí por la cara No Aquí nada Cojones ¿Qué están intentando? Esto Ahí tenía que haber algo seguro No sé si hubiera algo No sé cómo no lo hemos sacado Ay, ay Ya está Me ha sido algo fuera Vale Nada Nada Bueno, vidita Está bien Este es como más grande, ¿no? Sí Buah, ahí hay algo de todas, todas Hombre Hombre Que no se veía venir Apenas Vale, puertecita De hecho, seguramente salía hasta en el mapa la puerta, ¿sabes? No, no Las arcas reales Ey Una espadita Nos quedan dos solos, eh Sí Bueno, forramos Aquí nada más Eso no se puede No, no se puede Por si acaso Lo que no se ha salido ningún bug más Eh, luego los bugs salen mucho más, eh Ah Luego los bugs salen bastante más De hecho, los bugs creo que salen cuando te acabas los jefes de una zona Entonces entras a esas salas y es cuando los buscas Ah O sea, que es cuando acabas una sala, entonces es cuando los buscas Uh, esto tiene pinta de jefe, nos acaban de curar mucho Sí, sí, nos acaban de curar aquí mogollón Y la puerta es como muy especialita Sí El coliseo este Bingo ¿Estáis robando la realeza? Puede ser Somos Robin Hood Claro Somos a los ricos Vale, va a ser una Rollo una justa Sí Uh, tenemos que lanzarle la diana en el pechito Y quitarle la El El armato este Vale Este es lo que es el primer jefe que he probado yo de Luis Es que lo te digo Eh Ahí hay algo Que brilla Vale Sí Una Creo que es Vale Creo que aquí hay solo que esquivar Al principio Sí Tiene pinta A ver Si tienes pinta Al principio tenemos esquivar sin más Sí, porque Me está diciendo que me como una mierda No Vale, me ha pillado Pues no puedo hacer nada Ahora sí Ahora sí Ah, se estaba como riendo Tío Hay unos brillos ahí Sí, ya lo sé Esto de aquí, mira Si vos sepas hacer algo Es que son No sé Es que hace un segundito Ha tardado muchísimo en Eh, le da como con el brillo Al escudo, creo A ver Vale Ahí se puede hacer algo como el escudo Pero no sé qué es Guau, estamos jodidos Porque no estamos entendiendo Qué coño hay que hacer Sí, sí Yo no me acuerdo muy bien Qué bien hacer A ver No, es que Tendremos que darle cuando viene para ti Mira, espera, espera Ahí, ves que asoma la Ahí, dale, dale Yo la quito yo Vale Ay, me has pegado Vale, 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 vale ¿Te he dado? Sí Sabes que darle con la luz Cuando vaya ese tipo Que quita el escudo Vale, vale, vale No pasa nada con lo de Yo solo te avisa De que te van a salir flechas Y ya Ay, qué bueno Mira, me muere Te da un corazón A ver Lo tienes iluminado a full, ¿no? Ahí lo tienes Bien, bien, bien Uno Solo se puede dar tres, creo Claro, es que antes Estaba intentando hacerlo Con el jefe Vale Mira, se le está desmontando La armadura y todo Vale, pues poco a poco Cuidado que se ven flechas Las flechas se pueden desviar Con el aire No lo sé No he llegado a poder verlo La verdad Da igual Son fáciles de esquivar Vale, ya está ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí está Dale Una Dos Y bien Vale Ahora Estamos por sacarlo Armadura quitada Oye, que le ha escudo, ¿eh? Ahora queda como pegarle Vale Lo mismo Cuando Ahí lo tienes Vamos Vale Máximo cuatro, ¿no? Así Y se la absorbe Bien, bien, bien Lo tienes, ¿eh? ¡Ole! Vamos Tartando hasta la espada ¿Sabes? Ven a motocito Oye, vamos ¡Ole! Vamos muy a full, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? Muy, muy a full Estamos haciendo muy bien Qué guapo, tío No me acuerdo yo Lo bueno que es este juego ¿Eh? Te lo digo, en serio Vale, pues sí Tiene un pochonchito Tengo que coger las monedas Vale ¿Se puede pillar? No No, no tiene pinta Demasiado tocho Amigo Ahora Ahora, la costada, la costada ¡Tachán! El siete ¿Sale Luigi's Mansion en speedrun? No, hombre Tampoco es eso Tanto como speedrun, ¿no? Si me hago un speedrun La primera vez que lo juego Sería muy grandioso Sería hecho, ya ves Entre que es la primera vez que tú juegas Y yo que el 90% no me acuerdo ¿Tú no puedes pasar por aquí con el gomio Luigi? No creo, ¿eh? No Vale, no Se me va a ir un poquito raro, vaya Pero aquí sí que hay cosas, ¿eh? Es que aún nos han faltado cosas por coger Mira, un cofecito ¿Qué hay aquí? Dinero Mucho dinero Si no, hasta nos hemos dejado cosas y eso Pero no sé exactamente ¡Eh! Por la cara nos queda uno Nos falta una El, 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 el diamante Pero esto es un puto hotel Eh Sí, es un hotel, sí O algo así Nos faltaría el del tío de diamante, ¿no? El del fantasma de diamante Ese que No ¿Lo podemos coger aquí? Ah, es verdad El que es como azulito, ¿no? Sí, ese que sabe como Me pensaba que era de diamante Es el que acabamos de coger No, hombre No, porque se estaba ahí suelto Es verdad El que así como diamantado El Es verdad No me acordaba que eso era con un fantasma Creo, ¿eh? O sea, no sé si era en todos los Todo eso Oye, y esas Esos fuegos que hay ahí arriba ¿Qué fuegos? No sé Bueno, ahora ya no se ve Pero habían unos fuegos Ah, mira Por aquí salimos aquí Vale, pues A lo mejor Lo del principio Te lo ponen ahí al principio Porque como todavía No podemos coger el fuego Sí, puede ser Pero se puede coger el fuego Se puede llevar tanto chida Así que es entrar ahí dentro Y mirar a ver si encuentras algo Por aquí Vamos a mirarlo por si acaso A ver Era por aquí al principio A ver que no se pueda coger nada de esto No Dios mío A ver, por aquí Coño, no lo he visto Estaba meando el chat Y me he comido No, pues es que esto no se puede bajar Si se pudiera bajar Ya No, yo creo que Yo creo que no Yo creo que tendremos que Si no, ya volveremos Sí, igual es eso Igual luego tenemos alguna movida De todas maneras Si no, luego podemos hacer Lo de gastar Yo muchas veces gastaba el dinero Como tampoco Hay mucho realmente que comprar Venga, estaba lo de Márcame dónde está el fantasma Márcame dónde está el fantasma Hostia, es que por aquí Espérate, espérate, espérate Si te fijas Espérate un segundo No le des a eso Dime Falta una habitación aquí ¿Dónde? Me falta habitación Mira Hay una habitación ahí Súper grande No se entra desde aquí quizás Mira el mapa ¿Lo ves? Hay una cosa ahí Súper grande O sea, por aquí dentro Algo, ¿no? Supongo Es que aquí hay No será Por aquí fuera Hay un algo ahí, ¿no? Es que no sé Mira Quizás Porque todavía no podemos Imagino Tirar una sandía Al fondo del estadio Creo que ya la había mirado De hecho, yo Pero para quedar al lado No se puede hacer nada más ¿No? No, lo he intentado Una sandía al fondo del estadio Pero ¿Qué queréis que hagamos Con la sandía? Es que ni siquiera Me salía para apuntar Oh, oh, oh Y si bajamos Llevamos una sandía Yo qué sé Pero no creo que sea tan rebuscado Sería bastante raro La verdad Es que no me No me No me sale O sea, no sale el puntero No, no sale Bueno, no pasa nada Ya miraremos Seguramente eso será más adelante Sí A ver, que tampoco pasa nada Que nos hemos dejado algunos en En otras plantas ¿Sabes? Hola, José Lu Hola Que no pase nada tampoco ¿Sabes? Y si es lo que te he dicho Yo, ya te digo Yo terminé por comprar Mucha como el dinero Al final lo tienes para nada Y te llevas todo el día Recogiendo dinero Pille lo de Lo de las gemas Claro, márcame donde hay las gemas Márcame donde hay un fantasma Los ladrillos que sobresalen Poner el desatascador Los ladrillos que sobresalen ¿Qué ladrillos que sobresalen? No sé, ya lo miramos Seguramente es en la habitación esa Que estaba Las armaduras Pero bueno, da igual No pasa nada Ya lo miraremos Total, sí Y luego seguramente Si queremos coger los bus Vamos a tener que estar viniendo A Claro A las habitaciones Así que ¡Hala! Otra plantita más Y yo quiero poner los bus ¿Tú quieres los bus? Yo quiero los bus ¡Yupi! Y se sigue sorprendiendo ¿Eh? Sí, de ponerle ese, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! runsir! ¡Oh, yeah! De ponerlo en la habitación ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias. Gracias.